Hola, quiero compartir este pequeño poema que me salió meditando y dice Alabado sea el que predica la verdad, porque de eso estamos hechos y a eso nos dirigimos. Alabado sea el sabio que nos enseña y recuerda las caricias del saber, quien como un abuelo anciano cubierto con el atuendo de la experiencia, nos abraza y nos besa con los labios del despertar. Alabado sea el poeta, alegre y soñador, que nos comparte sus regalos sagrados que el Padre le dejó, para recordarnos la belleza del amor, el dolor, el perdón, la compasión, y nos despierta del sueño mundano de la realidad. Alabada sea la Madre, que con dolor generó la vida, y nos recuerda que de cada crisis viene la bienvenida a la nueva vida. ¡Qué bonito! Ojalá que les guste.